El ministro de Cultura, Ernest Hurtasun, aseguró que el Ministerio de Cultura sigue trabajando en la reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el INAEM, uno de los puntos pendientes del acuerdo de gobierno suscrito entre SUMAR y Partido Socialista. Actualmente el INAEM hace dos funciones que no son exactamente las mismas. Una es el apoyo al sector cultural, la otra es la gestión de las grandes unidades. Un grupo de trabajo dentro del Ministerio que está estudiando su reforma. Como ustedes saben, el INAEM, que he dicho muchas veces, hace dos funciones que no son exactamente las mismas. Una es el apoyo al sector cultural, la otra es la gestión de nuestras grandes unidades. Y nosotros lo que necesitamos es que esas dos funciones que hace el INAEM se optimicen de la mejor manera posible. Con dos criterios que para nosotros son esenciales. El primero es el mantenimiento del carácter público del INAEM. Y en segundo lugar, un proceso de reforma que queremos hacer en plena coordinación, en diálogo con los trabajadores y con los sindicatos. Por lo tanto, estamos trabajando en ver cómo se aborda esa reforma, pero esa reforma está, como saben ustedes, en el acuerdo de gobierno entre Partido Socialista y SUMAR y la vamos a hacer.